Cuando era pequeño, todas las mañanas miraba por la ventana y pensaba que cada mañana era diferente. Quise dar la vuelta al mundo. Aquí estoy, he dado la vuelta al mundo. ¿Jan? No es verdad. ¿Sabes cuánto llevamos sin saber de ti? Cuatro años y once mesas. Joder, Juliet, llevamos meses teniéndonos cargo de papá, de la finca y de todo. Y ahora llega él. ¿Qué sabes tú de mi vida? En eso estamos de acuerdo, no sé nada, nada de tu vida. A veces pienso que me fui para huir. Pero has vuelto. El amor es como el vino. No requiere tiempo. ¿Qué te pasa? No sé si estoy hecha para esto. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta el vino. Pues si te gusta el vino. Menuda tontería. Si uno de los tres quisiera vender, no podría hacerlo sin el consentimiento del resto. ¿Te da lo mismo vender el lugar en el que nos hemos criado? ¿Qué crees que habría hecho papá? ¿Por qué siempre tienes que pensar en papá? ¡Papi! ¡Papi! Dígame qué soñó anoche. Soñé que era... que era un ciervo. Tenía hambre. Mi compañero me ayudó a buscar comida. Bebí de un arroyo. ¿Entonces en su sueño era un animal? Soy Endre, el director financiero. María Ratz, inspectora de calidad. ¿Quieres seducir a un hombre, doctora? Que aproveche. ¿Qué soñaste anoche? Volví a soñar que era un ciervo, como todas las noches desde hace tiempo. Quiero que me cuenten lo de su broma privada. Cuéntenme lo que soñaron anoche. Creo que eres guapo. No había visto nunca ese estanque en la realidad. Pero es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no? Sí. Entonces debes practicarlo. Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora. Me moriré si no te digo que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez. General Eisenhower. Winston. Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes. No puedo dirigir esto. No tienes alternativa. Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar. No, a usted hay que parar. Dakar es caótica y vibrante. Lugar perfecto para dibujar las primeras notas de una banda sonora imaginaria. Deseado mi rumba. El sigue y sigue la rumba. El me rumba min negra. ¿Qué tal de este hombre? Lo que se ha. En gran cantante, una gran estalla en Senegal. Enfruensió tantos cantantes de salsas. Pero se tocaba solo en salsas. No cantaba nunca ciabas en Senegal o en Senegal música. Gracias por ver el video.